A 70 kilómetros de Loja, sobre una cumbre de 2.440 metros de altura y con una población de 1.532 habitantes, se levanta un enorme templo gótico, muy concurrido durante todo el año. Este lugar vive principalmente de la actividad económica generada por el turismo y la devoción a la Virgen del Cisne. Ah, ya tiene, ya listo. Ya, ya tengo. Este es el agüita milagroso ahí. Un dolarito negro. Cuenta la historia que hace siglos un peregrino peruano con tuberculosis estaba a punto de morir deshidratado en aquel parámetro. Cuando levó una oración a la Virgen del Cisne, más conocida como la Churona, le apareció aquella vertiente de agua a la que se le otorgaron poderes milagrosos. Agua proveniente de un pozo que jamás se ha secado hasta el día de hoy. Ahí si pueden ver en toda su majestuaria, el santuario es inmenso y mueve a toda esta ciudad, a todo este pueblo que vive del turismo que genera la vigencia y la emoción de esta santa. Ahí nos vamos para adentro, miren, hay un hospedaje del santuario, también para viajarse. Bonito y mal para visitar acá en la provincia del Oja del Ecuador e impactado, así que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!